¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier San Román. Pues bienvenidos a este intercambio de canciones o mis letras y tu voz. Gracias a todos los que aceptaron entrarle a este proyecto. Y pues me tocó interpretar una canción de Ariel Barreras, mi compadre. Y escogí esta canción que me encantó. Se llama Llaves. Ojalá les guste. Llaves. Ya ves, no he podido olvidarte. Ya ves, no pude abandonarte. Me pierdo un día de tu vida y no soy fuerte. Ya ves, me muero por tenerte. Ya ves, aquí vengo a buscarte. Ya ves, no quieres escucharme. Más yo veo en tu mirada tanto amor. Ya ves, regresa por favor. Y es que lo nuestro no se puede terminar. Tú y yo nacimos para amarnos eternamente. Y no podemos ir en contra del destino. Ese destino que nos ha marcado Dios. Ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Ya ves, aquí vengo a buscarte. Ya ves, no quieres escucharme. Más yo veo en tu mirada tanto amor. Ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Ya ves, regresa por favor. Y es que lo nuestro no se puede terminar. Tú y yo nacimos para amarnos eternamente. Y no podemos ir en contra del destino. Y no podemos ir en contra del destino. Es el destino que nos ha marcado Dios. Ya ves, ya ves. 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 Ya ves